En vivo desde el estudio Marco Picado, la elección de Miss Costa Rica 2023. Nueve candidatas en busca de un sueño. Ser nuestra representante en el concurso de belleza más relevante, Miss Universo. Los presentadores de la noche, Joana Solano, Walter Campos, Alan Andino y María Fernanda Rodríguez. El jurado, Veronique de la Cruz, Diana Bonelli y Rodolfo González. DJ Diego López, presentación especial del grupo Mal País. Miércoles 16 de agosto, 8 de la noche por Teletica.